Bueno, tuvimos ayer un paquete de medidas, domingo se anunció largo paquete de medidas, algunas van a tener impacto un poco más rápido, como esta que es la suba de la tasa de interés y otras tendremos que ir viendo cómo se van aplicando en la cancha, podríamos decir, hay que verla. La tasa de interés 6 puntos, de 91 a 97%. Esto es a partir de hoy. A partir de hoy, exactamente. Sí, una duda muy frecuente es si yo ya tenía, estoy en la mitad de un plazo fijo, obviamente tenés que esperar a que termine y el nuevo plazo fijo te va a tomar esta tasa, que pasa a ser de 8% mensual y 154% anualizado, o sea, desde hoy, un año hacia adelante. Después, segunda medida importante, a hora 12 es una medida destinada al consumo, así que busca hacer un alivio tanto para el consumidor como para los vendedores, pymes, que puedan tener a hora 12 y así reactivar las ventas. Estas dos medidas buscan que tus pesos no vayan a dólares, uno que vaya a plazo fijo y otro que vaya a consumo. Así es. Entonces, te conviene endeudarte en pesos con la inflación. Va a bajar, hay que esperar hoy día la anuncia de hora 12 oficial, pero más o menos va a bajar unos 7 puntos seguro a la tasa de hora 12. Importación de alimentos y dumping de insumos. Esta es una muy importante, digamos, la que más nos sorprendió. Las otras ya las hemos ido viendo. ¿Qué es el dumping? El dumping es vender por debajo de tus costos o por debajo del precio normal. Por ejemplo, Antonio tiene un supermercado, yo tengo otro y Antonio pone todos los precios por debajo de los costos. Entonces, a mí me va de a poco a sacar del mercado. Eso es dumping. Esta medida se tomó en su momento porque las empresas se quejaban de que importaban artículos que se producían utilizando el dumping, es decir, que te los vendían a la Argentina con tal de ganar al mercado a un precio menor del producido. Ahí sale esta famosa medida para proteger la producción local. Prohíbe importar cosas que se hacen en Argentina si esas tienen un costo que está por debajo del costo de producir las en Argentina, porque directamente te cerrarían las fábricas. ¿Por qué ahora se levanta esta legislación anti-dumping para poder importar, sobre todo, insumos difundidos? Plástico, papel, vidrio. Y de esa forma, bajar el costo de las empresas argentinas que usan esos insumos. El ejemplo que dábamos recién, si yo hago mermelada y tengo que comprar el frasco de vidrio, ahora lo voy a poder importar. Y la idea del gobierno con esta medida es que el precio final de la mermelada te termine bajando porque importaste ese insumo más barato. Lamentablemente en la Argentina, cuando se toma esta medida, la del dumping, por ejemplo, como algunas otras que son proteccionistas, el empresario local en muchos casos se aprovecha y como sabe que no puedes importar y que no puede haber competencia, te pone el precio que quiera a una calidad de producto que muchas veces es inferior. Exactamente. Acá hay dos principales dudas cuando vayamos viendo esta medida sobre la cancha. La primera es, ¿hay tal distorsión de precios que nos vamos a dar cuenta si el precio es de esa mermelada baja o no? Ahora en un rato lo vamos a discutir. Y lo segundo es, ¿tenemos dólares para aumentar esas importaciones? Son las dudas que recién planteábamos a ver cómo funciona esta medida. Y lo tercero es, ¿a quién le autorizas la importación? Bueno, y ahí está más relacionada con el mercado central que ahora se va a convertir en importador de alimentos. Una de las críticas que ya se escucharon fue, bueno, vamos a importar alimentos, pero otras cosas que estuvieron aumentando mucho, como indumentaria, tecnología, esas no van a aumentar, veremos qué hace el gobierno, no van a importar, perdón. Por ahora anunció alimentos y el mercado central. Lo que sí es importante es que se va a armar una canasta de esas importaciones de alimentos que haga el mercado central y los supermercados chinos, almacenes, van a poder, dice la Secretaría de Comercio, acceder a esa canasta más barata. Esa sería una forma de que rápidamente los consumidores... Porque no alcanza precios justos a esa clase de comercio. Exacto. Así que eso también tenemos que ver cómo se implementa. ¿Qué más intervención en el mercado cambiario? La medida dice que el Banco Central va a cambiar la forma de intervenir en el Crawling Pegg. ¿Qué es el Crawling Pegg? Es la devaluación que tiene el oficial. En los últimos días, Antonio, se bajó esa devaluación del oficial. Bueno, nosotros perdimos, perdimos. El Banco Central devalúa el oficial 6%. Exacto. Por debajo del índice. 8.4%, con lo cual ya tenés dos puntos y medio atrasados solamente en un mes. Y acá no sabemos qué va a pasar. Tenemos que estar muy atentos. Esta medida es fundamental porque hay dos opciones. La primera, el Fondo Monetario está pidiendo que el oficial no se atrase respecto a la inflación. Ahora, es tirar leña al fuego eso en un momento en el que tenés tanta inflación. Si empezás a acelerar el ritmo del oficial, los precios del supermercado y de los medicamentos, que son los pocos que hoy están atados a ese valor, te van a aumentar a ese ritmo. La segunda opción es que se empiece a atrasar más la devaluación del oficial. El tema es que para eso se necesitan dólares, si hoy la Argentina no tiene. Y el otro punto es que yo realmente, yendo al supermercado, no creo que los artículos del supermercado estén a dólar oficial. Muchos ya no. Ya no. El ritmo de aumento de los productos es mucho más alto del dólar oficial. Y hasta si uno viaja a países cercanos y dividís el precio del litro de leche en un dólar MEP, te da que en Argentina está más o menos igual que en Brasil, Uruguay, con algunas modificaciones. Bueno, y la última, un alivio fiscal. Esto es, algunos beneficios, tanto si entraste la moratoria, que vas a tener la tasa para dar, como también plan de pago con la FIP. Esto es sobre todo orientado a pymes que necesiten beneficios fiscales. A micro y pequeñas. Se calcula que son cerca de 450 mil millones de pesos, que es todo el conjunto de deudas, con la FIP y con el ANSES fundamentalmente, que tienen las micro, medianas y pequeñas empresas, que es a donde alcanza. Y recuerden que hace poco tiempo había muchos mensajes que empezaron a llegar que se les había triplicado la cuota del plan de pagos. Que efectivamente pasó eso y estaba establecido así. Que vos tenías una tasa inicial y después se terminó triplicando. Impagables. Hubo muchas pymes que dejaron de pagar el plan de pagos y que ahora van a poder entrar ahí. Ahora van a poder entrar a esta moratoria y lo que hablábamos antes de más controles para el comercio, que la idea es seguir la cadena de valor. Ojalá se haga.